y vamos a revisar lo que ha trabajado Giovanni, Carolina y Elizabeth Cuacés. Bueno, Norita, antes de empezar, no sé si quieres contarnos un poquito de ti, bienvenida, y te presento a las personas que están aquí. Hola Liz, buenas noches. Bueno, yo soy Nora Ortiz, yo soy diseñadora industrial y joyera, hace 20 años me dedico a artesana de joyería, y he trabajado todo el tiempo formando artesanos, enseñando joyería en diferentes entidades del Estado, como en el Sena, en artesanías de Colombia, en diferentes lugares, y más que todo ha sido, pues manejo varias, muchas técnicas de joyería, por eso también me he dedicado a enseñarlas, y pues tengo una marca personal, una marca propia, y también pues ya estudié hace poco, a pesar de que llevaba muchos años, 20 años en joyería, apenas hace un poco tiempo me registré en Cámara de Comercio, porque cambié varias veces de socios y eso, entonces ahorita me registré hace poco, hace un tiempo, y le he metido más el tiempo a mi marca últimamente, porque desde que empezó la pandemia le empecé a dedicar más tiempo, antes estábamos dedicadas a enseñarle a los demás, pero lo mío lo tenía un poquito abandonado, pero ahorita sí ya me tienden más la ficha a todo mi trabajo. Gracias, Norita. Y pues a la orden para lo que pueda aportar, claramente. Ay, gracias. A mí me gustaría que entre todos le contáramos un poquito a Nora, de qué se trata, a Yael Artesano, quien me ayuda, por favor. Buenas noches, mi nombre es Amparo, para darle la cordial bienvenida, y contarle pues un poquito de las cosas que hacemos. Pues nosotros lo que tratamos es pues como de trabajar en equipo, ya estamos haciendo un trabajo colaborativo con el apoyo de Liz, la idea pues es crecer en nuestros productos, aprender entre todos, como aprender haciendo entre todos, es lo que hacemos. Gracias. Me gustaría que Giovanni o cualquiera de mis compañeros ampliaran un poquito. Por favor, dime. Bueno, Norita, yo creo que vamos a ir sobre la marcha, mirando qué es lo que hacemos. Estamos ahorita trabajando un ejercicio de diseño, estamos haciendo diseño centrado en personas o design thinking, y ya estamos en el proceso de elaboración del producto mínimo viable. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de una propuesta de Carolina Giovanni y la maestra Elizabeth Coacés. Vamos a ayudar a retroalimentar esa propuesta. Voy a compartir mi pantalla, Carolina Giovanni, con... Caro y Giovanni, ¿están de acuerdo en que muestre la propuesta que mandaste dibujada, Caro? Pues por mí no hay problema, pero como no tuvo eco, yo me dije, ve, no les gustó. Vamos a hablar, sí, todo, todo, es decir, todo vale y vamos a analizarla entre todos si les parece. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí. Caro, si nos cuentas. Por favor. Sí, pues teniendo en cuenta lo que habíamos hablado en los anteriores talleres sobre las temáticas a tratar del pajarito, del zamarrito, del zamarrito, de la temática de la tempestad y las texturas, ¿verdad? Pero también era la preocupación que teníamos en cuanto al trato con el medio ambiente. En una charla que sostuvimos, no me acuerdo qué día, con Elizabeth y Giovanni, intentamos como pensar en algún diseño en el cual podamos aportar cada uno desde nuestras habilidades y desde nuestros talleres. Entonces, pensamos, bueno, pues sí, pensamos en algún artículo como mobiliario o hacer algo grande, hacer algo pequeño, hacer joyería. Bueno, botamos mucha corriente ese día. Y esa noche se me ocurrió esta idea en donde podemos trabajarla. No sé si Verónica también pueda incluirse dentro de este grupo. Y pensaba yo en hacer una lámpara con una botella reciclada. El corte, pues, de la botella, digamos, iría de parte del taller de vitrales, de mi taller. No lo he hecho. Pues supongo que no debe ser tan difícil. Igual toca cacharrearle. Y con Giovanni estábamos hablando de trabajar el tamo de una manera en que haya traslucidez, ¿no? En que pueda adaptarse a una pantalla, digámosle, a la botella de vidrio. Que pueda adaptarse a esta pantalla y hacer un diseño un tanto geométrico buscando una textura, ¿no? Una textura que permita pasar la luz, pero que asimismo también haya un diseño y haya color. Y no sé si la parte de la estructura pueda ser metálica. Verónica nos hablaba en alguna otra reunión que a ella le gustaría trabajar la parte de metales. Entonces, pensé yo que Verónica podría intervenir la parte de esa estructura. Y para incluir a Elis Tabe también con su taller de detalle en madera, pensaba organizar esa base de esa lámpara que sea una especie como de una bandejita donde se puedan colocar las argollas o las moneditas, las cosas que uno va sacando del bolsillo por la noche. Entonces, sería un diseño multifuncional, digámoslo así. Y hasta ahora, pues no tiene diseño, no tiene forma, no tiene nada. O sea, simplemente es un concepto que se me ocurrió como para poder incluir las técnicas que manejamos y también incluir ese sentido con el ambiente, ¿no? Con el medio ambiente y poder utilizar las botellas de una manera diferente. No sé si Giovanni quiera ampliar algo más. A mí la idea que plantea Carolina me parece buena en el hecho de que se aproveche algún material ya de desecho, como es la botella. También complementarlo con algunas otras técnicas y materiales. Entonces, el diseño me gusta, o sea, me gusta que es algo utilitario, no simplemente decorativo. Y estaría también en mirar cómo se adaptaría también la parte eléctrica y los demás accesorios que lleva de por sí una lámpara. Pero a mí la idea me gusta, me gusta mucho y, por ejemplo, la base podría ser también una parte de madera y jugar como con otros materiales. Y en esa parte, dependiendo de la madera, o sea, podría ir un fragmento en tamo, no necesariamente de pronto en la parte de la iluminación. Aunque yo he mirado algunas lámparas que han hecho en tamo y el efecto cuando pasa la luz es muy bonito. Entonces, tocaría explorar los materiales y mirar qué resulta. Genial, muchas gracias. Entonces, vamos a tomarnos cinco minutos para retroalimentar la idea que nos han contado Carolina. Y, ay, perdón, tenemos aquí un problema técnico. Carolina y Giovanni, entonces, así como hicimos hace ocho días, tenemos cinco minuticos para hacerles preguntas, para contarles qué sensación nos dan o para darles más ideas. Entonces, arrancamos, voy a iniciar los cinco minutos. Listo. Si quieren abrir micrófonos para retroalimentar. Técnica, digámosla así, la conexión eléctrica, eso no me preocupa tanto. Me gustaría es como pensar en el diseño, en la forma que pueda tener esa estructura metálica y la forma que pueda tener la bandejita de donde se va a parar la lámpara y también pues el diseño en sí, el colorido, la paleta que se pueda utilizar en la decoración. Y, claro, ¿cómo crees que se puede avanzar con ese tema o cómo se le ocurre a cualquiera de las personas que nos acompañan esta noche que de pronto el equipo pueda avanzar en ese tema? No, pues eso ya es con papel y lápiz y colores a la mano para poder comenzar ese proceso de diseño. Entonces, ese sería como el punto a continuar, ¿no? Digámoslo, ya teniendo un diseño base, uno pues ya va mirando en el trayecto cómo se adapta al material que uno tiene. Sí, a mí me gusta mucho la propuesta, el concepto que ustedes han presentado, que es utilizar o reutilizar algo y que sea multifuncional. Y además están explorando otras cosas allí con diferentes técnicas. A mí la verdad que me parece pertinente y puede ser inspirador también. Esa parte me gusta mucho. No sé qué opine alguien más. Tenemos dos minutos y 20 segundos. ¿Quién más quiere decir algo? Alguna pieza o algo así también reciclado como para entrar en esa onda. Me encanta. A mí me gusta mucho. ¿Ustedes creen que de hoy en ocho si traemos un par de personas, un par de esters, puedan ya mostrarles algo para validar nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis de que gusten de una pieza como la que ustedes están presentando, que sea multifuncional y que tenga varios oficios. ¿En boceto o...? Sí. Sí, toca en boceto por aquí. Sí, toca en boceto. ¿Qué creen? De hoy en ocho, para ir avanzando. Carolina, Giovanni, Amparito y Franci. No, yo creo que en bocetos sí podríamos avanzar y mostrarles algo ya más concreto. Incluso podríamos... Creo que podríamos mostrar diferentes diseños como de lámparas y mirar opiniones y escuchar opiniones. Excelente. Listo. Bueno, muy bien. Nos quedan 20 segundos. Amparito. Liz, yo creo que sí. Sí, nosotros podemos tener algunas texturas, algunos materiales tinturados, no sé, para dentro de ocho días para mostrarle a nuestras estés. A ver, y pues con el apoyo de los compañeros a ver qué, para tomar ya pues decisiones. Sí, Liz, yo estoy de acuerdo. Gracias, Amparito. Listo. Juan César, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Liz, hola compañeros, buenas noches para todos. Buenas noches. Juan César, ¿tú quieres que te ayudemos a pensar en alguna cosa o quieres trabajar de pronto con, de pronto quieres irte a una sala con Nora que también es joyera? Porque yo había escuchado que tú tenías una inquietud de trabajar en joyería y también con, Verónica no está, pero Verónica también había, de pronto había dicho que está también en el grupo de Carolina Giovanni y Elizabeth, pero pues eso no tiene nada que ver. Ustedes pueden hacer todo lo que queramos. O sea, aquí no tenemos ninguna regla. Entonces, no sé tú qué opinas, Juan César. Sí, sí, no, yo no tengo inconvenientes, me había alejado por problemas de salud, pero, pero sí, yo tengo ya unas ideas boceteadas. ¿Nosotros nos reunimos cuándo? Los martes a las ocho y ahora, si ustedes quieren, entre semana me pueden decir y cuadramos y con mucho gusto hacemos otra, otra reunión y podemos trabajar, así que no hay problema. Si quieres, Juan César, mostrarnos, mostrarnos algo con gusto. No, no tengo ahoritica Liz, estoy ya metido en cama, está un poquito delicado, entonces, no, pero yo ya tengo por ahí algo boceteadito. La idea era, pues, ofrecerle a Esther, habíamos pensado en unos piedecamas o posiblemente unos cojines, utilizando la paleta de las texturas, que son unos tonos tierra muy bonitos. Y entonces, la idea es que, pues, para dentro de ocho días, ojalá podamos mostrar algunos materiales ya tinturados. Es la idea, tener carta de color y poder, pues, pues, ya como ir tomando, pues, decisiones, ¿no? Para empezar, pues, ya hacer como los, los prototipos o las cosas que ya hemos pensado. No, Liz, todavía no he empezado a trabajar, nada. Ok, ¿quieres que te ayudemos? Sí. ¿Es que llegué tarde un poquito? No, entonces no. Ok. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que haces para poder, de pronto, tener algo de contexto, a ver qué se nos va ocurriendo, ¿vale? Así como hicimos hace ocho días el ejercicio. Ah, pues, lo que hago, pues, estoy haciendo lo que es bichutería en los adeptos y collares, con el capullo de cera y otros con tejidos en la aguja crochet y unos cordones que hago, que los hago con dos agujas. Y lo otro, pues, pues, que también he hecho lo que es gorros y zapatitos para bebé. Y, y entonces, pues, pues, él, él, yo creo que voy a hacer solamente una cuarta para bebé y cuellos. Y, obviamente, pensaba en unos cuantos, pero, pero no, no los he hecho. Y era algo que ya hizo, digamos, pues, todo el servicio de la cuarta para bebé y luego quedé ahí. Entonces, podíamos volverlo a deshacer y, y trabajar otro producto, ¿no? O lo de la seda. Pues, también podría ser, pero me acuerdo que hace ocho días también en, en, en qué, en la reunión que tuvimos hace ocho días, habíamos hablado de un cuello y, y que trabajaría como colores, pues, iría por los colores tierra y, y como la imagen, la textura era como la de una espira. Entonces, no sé si hacer lo que es el cuello o hacer lo de, lo de la guardia del bebé. Pues, ustedes son los que deciden. O sea, cuando venga Esther y vamos a decirle a Esther que, que esté embarazada. La idea es validar las hipótesis con ella, con, es, con estas dos personas que nos van a acompañar en ocho días. Y eso nos va a ayudar a, a refinar un poco más los productos o servicios que queramos ofrecer. Ok. Listo. Bueno, entonces nos quedan cinco minutos para terminar. Juan César, ¿abriste el micrófono? Sí, yo quería hacer un cargador para ese, para esa bebé o ese bebé, eh, parecidos a los bolivianos. Un cargador en sea, sería hermosísimo. Bueno, ahorita, por favor, toma nota. Un cargador. Gracias, Juan César. ¿Alguien más quiere decir algo? Ah, ¿me puede compartir de pronto imágenes, maestro Juan César? A ver, vamos a buscar rápidamente en internet un cargador boliviano. Se llaman Cargaguaguas. Ah, bueno, voy a buscarlo, a ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Cargador. Ay, qué lindo. La imagen grande, Liz, por favor. Esos los hacen acá en Nariño, no me acuerdo el, el nombre de la, de la empresa. Sí, también, 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 también hay en Nariño, sería lindisimo. Podría, sería una cosa, además, que podría tener un mercado asegurado por su calidad, ¿no? Ok, fantástico Sí, qué hermoso Genial Es muy bonito, novedoso No, no me No me deja ni compartir Tiene una foto muy bonita Dice que solo la institución puede compartir O la puedes enviar por el WhatsApp, por el grupo, si quieres Perfecto Muy chévere Me gustó porque no he hecho de esos Sí, súper chévere Me gusta mucho ¿Y la seda resistente? ¿Para cargar al bebé? Yo salía trabajando Trabajarlo con chapea y devanado Sí Hay que hacer de pronto unas pruebitas Con un perrito O con una No sé, con un peso parecido al de un bebé Mejor con un peso parecido al del bebé Bueno, muy bien Entonces voy a dejar de grabar Gracias ö Pre� Ramadan Me想 se dio a vosotros Imagina Víjame Viví a ti o va a ser No sé Más Quijas Yo no sé Gracias.